Bien, seguimos en Reporte Estelar esta noche conversando sobre el turismo en Venezuela y por supuesto el desarrollo de esta zafra de carnavales. Invitamos a la audiencia como siempre a participar con la etiqueta Reporte Turismo para que también hagan llegar sus comentarios a nuestro invitado esta noche, Erwin Ingenier, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Turística Cavitur. Conversábamos en la parte anterior de esas alianzas que se están dando entre el sector privado y también el Estado venezolano, pero ¿cómo figura el tema del poder adquisitivo del venezolano y esa variación de precios para poder reponer inventario, para poder cubrir los costos operativos que de alguna manera vemos que son muy superiores a por lo menos si lo calculamos con el ingreso mínimo integral, el salario mínimo integral, una habitación, un hospedaje cuesta cerca de 1.5, tal vez pudiéramos hablar de dos salarios mínimos integrales. ¿Cómo atacar y de alguna manera dar mayor participación también a los venezolanos para que disfrute de ese esparcimiento y de esas instalaciones con tarifas que tal vez pueden estar muy por encima de sus ingresos? Sí, evidentemente eso ha sido un problema que ha afectado muchísimo al sector con lo que es el tema del poder adquisitivo. Viajar dentro de Venezuela, por ejemplo, voy a colocar por vía aérea, es demasiado económico, muy, muy económico. Cualquier venezolano de hoy por hoy puede comprar fácilmente un ticket y dirigirse a cualquier destino de Venezuela. ¿Es más económico viajar por aire que por tierra? Súper, súper, súper. Es una cuestión que no se compara. Un taxi, por dar un ejemplo, que de Maiketía a cualquier sector de Caracas le cuesta un millón de bolívares. Que la distancia es demasiado corta. Un boleto aéreo, por ejemplo, Caracas-Puerto Ordaz o Caracas-Maracaibo, estamos hablando de 50 mil bolívares. Donde insistimos, creo que esto fue en la anterior entrevista que estaba del Valle, la solicitud que se le hacía al Estado, lo que es la revisión de las tarifas aéreas. De manera periódica, no hay que establecerlo. De manera periódica, porque esto va a conllevar a que poco a poco, y lo estamos viendo con las diferentes líneas aéreas, vayan mermando lo que es el servicio interno dentro del país. Porque simplemente no es sustentable para ninguna línea aérea donde, por ejemplo, un caucho te puede costar 800 dólares. Claro, que incluso la certificación de los pilotos es en dólares. Es en dólares, todo lo que es el servicio, lo que es los servicios completos del avión, son en dólares los repuestos. Son en dólares y, por supuesto, una tarifa que si la traducimos o la llevamos al dólar, no llega ni siquiera a un dólar, un boleto y di vuelta. ¿Qué es lo que pasa? Ese compromiso está el Estado, está el ministro, el viceministro de Transporte, estamos haciendo en conversaciones con ellos. Hay un esfuerzo tremendo, pero no hemos podido llegar a ese punto de equilibrio donde las líneas aéreas puedan sustentar, y estoy seguro, en el momento que eso el gobierno lo revise y pueda ayudar a estas líneas aéreas, a llevar a ese punto de equilibrio en el tema del cobro de las tarifas aéreas, van a volver a crecer las rutas internas, va a crecer muchísimo más, por ende, el turismo dentro de Venezuela, y los venezolanos vamos a poder disfrutar de un mejor servicio. Eso en el caso de la movilización, ahora en el caso del hospedaje. Del hospedaje, bueno, hemos visto muchísimas veces, las tarifas hoy por hoy, por supuesto, un hotel cinco estrellas oscila entre cuatro millones, cinco millones de bolívares, pero hay opciones también, lo que llamamos las posadas. Las posadas, por supuesto, son un poco mucho más económicas, el poder adquisitivo del venezolano ha bajado por el tema de la inflación, pero influye indudablemente al volumen de turistas que puedan disfrutar de esos servicios. Este, indudablemente hay que hacer una revisión también con el tema de los costos, con el tema del poder adquisitivo del venezolano, que sabemos que no es sencillo, pero indudablemente nosotros los venezolanos tenemos una particularidad que así nos endeudamos, nos gusta viajar. Bueno, y de hecho esta situación ha favorecido también a los destinos de ruta corta, que son los grandes favorecidos en todo esto. Al disminuir la cantidad de noches de hospedaje, los destinos de ruta corta, caso el litoral central, caso hacia el eje occidental y las playas de Falcón. Y oriente, y oriente también. O sea, estamos volviendo a ver lo que es el turismo terrestre. Así es, desarrollar ambos sectores. Ambos sectores. Vamos a una pausa, hablamos con Erwin Genier, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Turística Cavitur, sobre el desarrollo del turismo en Venezuela y por supuesto la zafra de carnavales. La etiqueta reporte turismo son...